En este video voy a mostrar como limpiar un caballo usando rollitos Este es un caballo de bronce, al que puedes decir, está sucio Y lo puedes limpiar usando el rollito Lo que puedes hacer es limpiar usando el steel wall Así es Y lo limpiás Así queda más limpio y terminado Bueno, ya terminó Lo limpiás así, 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 así Terminado Ahora tenés un caballo listo Esto es un caballo de bronce